Muy contento de estar, como siempre, en Punilla, en esta ciudad hermosa que es Carlos Paz, visitando los carlos pacenses y, por supuesto, también tomando contacto en lo que nosotros entendemos que es la necesidad de contar con mayor cercanía con los habitantes y con los ciudadanos para poder conocer acabadamente la realidad. Bueno, imagino a una ciudad turística, usted la conoce ya de antemano a Carlos Paz, ¿cómo la está viendo en estos últimos tiempos con el gobierno actual y demás? Bueno, nosotros siempre la observamos a Carlos Paz, que es una ciudad que tiene una enorme cantidad de oportunidades y de posibilidades, que ha crecido mucho en estos últimos años. Imagínense que yo lo recuerdo que tengo desde cuando venía chico a la casa de mis abuelos en la calle Montiagudo, cerca del Fantasio, era una villa y evidentemente que el paso de las distintas gestiones han ido permitiendo avances muy significativos en esta hermosa ciudad de Carlos Paz. ¿Cómo es la temporada? ¿Qué se avizora después de esta temporada a trabajar netamente en un año electoral también? Bueno, la verdad que ustedes lo deben de sentir mucho mejor, el tema de la temporada. Se ve mucha gente, si bien es cierto hoy es domingo y hay una enorme cantidad de turistas de la provincia que vienen siempre a Carlos Paz y a Punilla, ustedes deben de conocer más en profundidad si está siendo buena, mediana o regular la expectativa. Yo de todas maneras soy optimista por naturaleza, creo que ha cambiado mucho la forma de llevar adelante el esparcimiento, la recreación y la necesidad muchas veces de descansar, ya no es como antes que la gente se instalaba 15 días, un mes, muchas veces es por fin de semana, eso también de alguna manera genera distintas situaciones donde se ha intentado romper la estacionalidad, pero lo importante es el potencial que tiene Carlos Paz siempre en enero con todo lo que es el espectáculo y todas las oportunidades que tiene. Bueno, importante también los referentes políticos del ámbito local que lo acompañe, como Juan Lucero, Natalia Lenzi, entre otros, ¿no? Bueno, siempre acompañado por los dirigentes de la Unión Cívica Radical y también de los distintos partidos que integran Cambiemos, nosotros estamos absolutamente convencidos que es la herramienta para poder ponerle fin a los 20 años de lo que es Unión por Córdoba y el gobierno de Juan Eschiaretti durante tanto tiempo que ha llevado adelante con marketing y con publicidad tratar de tirar muchos de los problemas y cemento abajo de la alfombra, los problemas los vemos todos los días, hoy hay una nota muy clara en un diario gráfico de la provincia donde habla el porcentaje de pobreza que tenemos y en esto hay una cuota de responsabilidad no solamente de la situación económica en general, sino también de la falta de política durante estos 20 años donde siempre desde el radicalismo hemos zancuado con mucha sensibilidad social y nos llama poderosamente la atención estar rankeando la titularidad del índice de analfabetismo en la Argentina, tener un índice de pobreza del 37% en la provincia, tener un índice de pobreza entre niños de 5 a 16 años que está arriba del 47%, con lo cual sin lugar a dudas que con esa poca información o como botón de muestra nos está planteando, nos está manifestando grandes dificultades a la hora de poder llevar adelante políticas que ayuden, contengan, den oportunidades, formen a una inmensa cantidad de gente que necesita conseguir trabajo, que necesita estar preparada para incurrir, incursionar en lo que es la cultura del trabajo y después el otro tema, el tema del techo, que son dos cuestiones básicas de la dignidad que el ser humano siempre necesita y por las cuales nosotros pretendemos trabajar y es donde yo puedo decirles a ustedes, si no es por las decisiones de algunos gobiernos municipales de construir vivienda, lamentablemente no hay un plan de vivienda en términos sociales o en términos de clase media que haya llevado adelante el gobierno de Unión por Córdoba y este es uno de los grandes temas también que nosotros pretendemos abordar. ¿Cómo es su relación actual con el intendente de Carlos Paz, Avilés? Yo tengo una relación muy buena con todos los intendentes en general, es lo mismo si ustedes me preguntan cómo es mi relación con el gobernador, como soy intendente de la ciudad de Córdoba, estoy obligado a tener buena relación a pesar de tener profundas diferencias, inclusive soy el único que le ha presentado una demanda en el Tribunal Superior de Justicia por el tema de la coparticipación, producto de que no nos distribuye con una baja calidad institucional, pero eso nos hace que tenga una buena relación y que trate siempre de entender que en el medio de los distintos representantes están los ciudadanos y para ellos hay que trabajar, entonces hay que tratar de tener buena relación. ¿Tiene confianza que va a ser gobernador en este país? Estoy absolutamente convencido que en esta oportunidad, el 12 de mayo, vamos a lograr el triunfo y el 10 de diciembre vamos a gobernar la provincia. ¿A quién cree que tiene que ganarlo? Bueno, creo que hay que ganarle el populismo, ese populismo lo encarna Juan Schiaretti, lo encarna esa deuda social, lo encarna la deuda económica, lo encarna problemas básicos, pero fíjense que recién yo hablaba de la vivienda, pero puedo contarles lo que me pasa en distintos lugares de la provincia, mire que lo vengo recorriendo, no solamente por mi rol institucional, sino porque estoy sinceramente abocado con talleres de escucha, llevando el partido y desde ahí fortaleciendo, cambiemos, escuchando a los vecinos de todos los lugares de la provincia. La semana pasada estuve en la zona sureste, arrancando en León, en Marcos Juárez, en La Bulalle, después terminamos en Huincarrenancó, Villa Huidobro y Río Cuarto, es decir, todo lo que es sureste, sur-sur, suroeste, y la verdad que básicamente el problema que escuchamos tiene que ver con la educación, graves problemas con la currícula, graves problemas con el estado de las escuelas, graves problemas con las posibilidades de formación que tienen nuestros niños y nuestros adolescentes, y fundamentalmente el tema de salud. En la mayoría de los hospitales regionales no hay posibilidades de atención de mediana y de alta complejidad porque faltan insumos, falta aparatología, hace falta inversión, y esto sin dudas que demuestra que muchas veces se destinan una inmensa cantidad de recursos para tratar de mostrarle a la gente cosas que a lo mejor llaman más rimbombantemente desde el marketing la atención que las cuestiones básicas. Cuando hablamos de cuestiones básicas estamos hablando de salud y educación. La última de mi parte, ¿es necesario la construcción del puente de la variante Costa Azul, lo que se ha invertido allí para usted? Bueno, esa es una demostración de lo que nosotros estamos planteando. Fíjense en la falta de planificación, la falta de prioridades, cómo no hicieron un trabajo previo para poder tener todo el acompañamiento desde el punto de vista ambiental, sabiendo de que no iban a tener las dificultades que después tuvieron, que el mismo gobernador se tuvo que retractar y manifestar que iba a cambiar la traza, y estas son las cosas que son imperdonables. Llevan 20 años, y la verdad que se equivoquen después de 20 años y que destinen una inmensa cantidad de recursos que han conseguido producto del financiamiento, es decir, de recursos que toman colocando deuda, que muchas veces no está mal colocar deuda. El problema es la enorme cantidad y mucho más si se coloca en dólares. Nosotros tenemos el 95% de la deuda que desde que asumieron este último mandato se triplicó el gobierno de Schiaretti, ahora en la actualidad esa deuda es en dólares. Entonces imagínense si a eso le agregamos que nos ponemos a profundizar, nos ponemos a analizar, a reflexionar, que es lo que yo les pido a todos los cordoneses que hagamos. Hablan del gas, hablan de las cloacas. Yo les pregunto, ¿llegan hasta los pueblos? ¿Llegan hasta las ciudades? Pero después hay que hacer la red domiciliaria. Y entonces por ahí uno dice, pero ¿cómo? ¿Está bueno el avance? Sí. Las obras, el cemento está bueno, pero no le mientan a la gente. Porque sinceramente han pasado 20 años y no han hecho lo que tenían que hacer durante todo este trayecto que Córdoba le ha permitido llevar adelante acciones en el gobierno. Por eso humildemente desde la Unión Cívica Radical, desde Cambiemos, nosotros le pedimos a los cordobeses que nos den una oportunidad. ¿A qué hace falta? La experiencia de gestión, básicamente, nosotros la podemos demostrar administrando una ciudad que es la más grande de la Argentina durante 8 años y la juventud y la renovación que siempre es un elemento muy potente. Con esto no queremos tirar a nadie por la ventana, pero creemos efectivamente de que ha llegado la hora de una renovación y me parece que desde Cambiemos estamos ofreciendo eso.